Concluyó en la Casa de la Trova ese ejercicio de saberes que fue la jornada del Premio Oriente Rafael Soler de Cuento. Antes de declarar el fallo del jurado, se presentaron los libros Apuntes de discípulos, Reflexiones sobre poetas de Jesús de Curbelo y Ojos de Ecus Premio Oriente 2020 de Laine Vilar. Cinco fueron los finalistas Acude a la Silla Eléctrica, Manuscritos del Viento, Bazar de los Recuerdos, Polaroid y La Trama. Este último se llevó a la consideración definitiva del jurado. Bajo el seudónimo Guadalupe Olivera se presentó el escritor avileño Sadiel Acosta Mayado, estudiante de 22 años de Ingeniería Automática de la Universidad Central de las Villas. Realmente es una suerte que todavía podamos reunirnos en torno al libro, que podamos hacer estas jornadas del Premio Oriente que ya tienen 20 años y que sigamos haciéndolas, que sigamos trabajando en pro del libro y la literatura y de todas las posibilidades que estos premios le dan a los jóvenes sobre todo que nunca han publicado. La entrega del Premio Oriente Rafael Soler de Cuento se incluye en las reverencias por los 53 años de la Editorial Oriente. Porque mantener un editorial durante más de 50 años fuera del ámbito de la capital realmente es una proeza, es algo que merece también un premio. Rubir Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.